Tío de todos, muy elegantes, grandes muchachos Con ropa de marcaro, mil marquero Trimundo, porque se hace y se quiere Será americano, tal vez mexicano Pero tiene grita de filo y tal Con mil atroquitos, también se ha trompado A veces sonriente Así es abelardo Por decir algo así, con las que van Las sonrisas alzar Por claves no me están en la organización Me gusta el trabajo y la nicación Me gusta la fiesta, no voy a negar Vamos a seguir amaneciendo, otro canto amando Mujeres canciones para disfrutar Con toda mi gente Procure acá Tiene california, no tenga nevada La pinta, la misma cebolla o papel A guardar negocios para trabajar También por el motín, si es necesario Allá por la tierra, yo me la repado Siempre acompañado, yo nunca toco También me acompaño Y cada vez todo No puedo marte, yo me la repado Yo también te amigo Alma y tu amor No quiero celebrar Volarme con fiestas También es la mitad Con el que estoy feliz Estoy en la bordo También con los atras Y con muchos más Yo no soy violento Ni busco problemas Me gusta respetar Y se respeta Partido a la bordo Es muy elegante Siempre hay muchas ganas Con ropa de marcar Y mucha ventrilla Tiene muy buen portas Así es el que De la América Tal vez de quitar De lo que te brinda Los tiros de alegría Con el que estoy feliz También preocupado A veces sorprende Así es la vela De lo que te brinda